La universidad me gusta porque tiene muchos espacios en los cuales podemos interactuar no solo con el ambiente pues como académico sino que hay espacios para venir a disfrutar de otras actividades como es la danza, la música. Me parece que la mejora de la infraestructura de la universidad, el bloque ese ha sido un gran porte para todos los compañeros que están en el campo del deporte, igual a los mejoramientos de los planes de los cursos de baile, de música. Últimamente hemos visto una mejoría en infraestructura en la universidad, con nuevos bloques, con mayores beneficios para los estudiantes. Yo resalto uno de los programas que tiene el colegio mayor, es el plan de seguridad alimentaria para los estudiantes, realmente ha sido gran beneficio para aquellos estudiantes que no tienen la posibilidad de tener una alimentación en toda la jornada. Y me parece que la institución tiene demasiados beneficios en cuanto a la parte académica y más que todo con quedas de colmayor porque es algo que todos tenemos que aprovechar para seguir en este proceso que todos nos queremos graduar y ser profesionales en nuestro futuro.